...preparatoria de este año. Elección de la autoridad del Consejo de Liberantes. Tiene la palabra la concejala Alicia Campo. Gracias, señor presidente. Desde el bloque FECUPA proponemos que el presidente del Consejo de Liberantes sea Daniel López, el vicepresidente del Consejo, el vicepresidente primero, sea el concejal Roberto Gómez y secretario del Consejo, Mario García. Hay una moción por parte de la concejala. Si hay alguna consideración, si no hay consideraciones, se pone a votación. Los que estén por reafirmativo, por favor, levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la concejala Adriana García. Gracias, señor presidente. Es para solicitar que la vicepresidencia segunda esté a cargo del concejal Luis Clausuré. Hay una moción por parte de la concejala. Si no hay consideraciones, se pone a votación. Los que estén por reafirmativo, por favor, levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Tres, fijación, dos, pronunciación del día del año de la realización de las sesiones ordinarias. Tiene la palabra el concejal Héctor Viola. Gracias, señor presidente. Es para proponer que las sesiones ordinarias se realicen los días jueves a partir de las ocho y media de la mañana, siendo la segunda sesión ordinaria la de el 9 de marzo del 2023, y así cada 15 días, tal como les plantea ese reglamento interno. Hay una moción por parte del concejal Viola. Si no hay consideraciones, se pone a votación. Los que estén por la afirmativa, por favor, levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Quedaría de la siguiente manera. Sesión inaugural jueves 2 de marzo. Segunda sesión ordinaria 9 de marzo. Y a partir de ahí, cada 15 días.